Música Exactamente, este fin de semana la idea es hacer algún evento con la Junta Ya hay bastantes anotadas, que cada una pongo en stand Hay alrededor de 30 stall, más o menos ya confirmados La idea del evento era otro, con otro fin Pero bueno, hablamos con el Intendente y buscamos un lugarcito para las juntas vecinales Ya que la están pasando muy mal, económicamente Y sobre todo aquellas que dan una merienda o que dan un almuerzo por ahí Hay muchas juntas vecinales que cumplen un rol ante las necesidades que se van generando de los vecinos Exactamente, más ahora es muy notorio, faltante de alimento, faltante de dinero Así que nada, la idea era sumar un poquito de granito de arena A la posibilidad de las juntas que puedan ponerse a stand y recaudar Vender lo que ellos quieran, excepto alcohol Lo que ellos quieran, ropa, alimentos, algo caliente Lo que se les venga a la mente y lo que puedan Y acompañado también con una movida musical, ¿no? También acompañado con bandas musicales, con música en vivo, con sorteos Con un evento bastante importante y también una elección de la reina de nuestros barrios Vamos a sumarle un granito más de arena y hacerlo un poquito más importante Para que ya tengamos representantes en el aniversario de la junta que es en septiembre Y esto, bueno, fue tomado, ¿cómo fue tomado máximo por las juntas? Muy bien, ¿no? No, muy bien, muy bien, algo que se esperaba, algo que se hacía Hace muchos años que no se hace, pero bueno, se hacía anualmente Así que volvimos al antiguo cronograma y a la nueva elección de la reina Claro, ¿qué día va a tener lugar? Siete, viernes siete, ocho y nueve de junio A partir de las catorce horas Hasta que las velas no arden Cero horas seguramente, un poco más Pero bueno, la idea es que las juntas puedan vender todo lo que llevan Todo su mercadería Así que están todos invitados Aquel que quiera poner un stand El stand, por supuesto, lo arma la junta y lo lleva a la junta Lo único que le pedimos es que le pongan nombre del barrio Así que se puede sumar todavía Que ella que quiera presentar una postulante a reina también Así que tienen tiempo hasta el día jueves ¿Hasta ahora cuál va a tener mayor presencia de los sectores bailoches? Este, oeste, sur No, está dividido Está dividido, no, está dividido O sea, quiere decir que la economía le está pegando mal a todos juntos No es un sector, así que Pero siempre más la del alto Así que los esperamos a todos Están todos invitados y a participar a la gente